Bien, buenas tardes. En este rato me gustaría hablaros de la meditación y la sanación. O mejor aún, la palabra sería autosanación. Porque en realidad siempre te estás sanando a ti mismo. Y para hablar de esto tenemos que hablar un poco del concepto cuántico. Y por eso le podríamos llamar sanación cuántica, sanación a través de la conciencia. Bueno, siempre se nos ha dicho en las tradiciones orientales, y ahora lo está confirmando la física, de que realmente todo lo que vemos es una ilusión creada por nuestra percepción. Y nosotros estamos aquí, o allá, o no sé dónde, para sanarnos, para regresar al origen, a la conciencia pura. Pues lo que vemos fuera es un reflejo de nuestro estado interno. Y siempre están apareciendo las personas o las situaciones o las cosas que nos están reflejando cómo estamos nosotros interiormente. Pues tenemos que empezar a olvidarnos de que estamos sanando a los otros. Esto es una concepción o una percepción falsa de la realidad. Porque a la que tú empiezas a creer o a reafirmar que existe el otro, es como que le estás dando fuerza o le estás dando vida a la película que estás creando. Es como si de golpe te creyeras que esta película de risa o esta película de miedo, pues es real. Y es simplemente una proyección tuya. Si ves a alguien que está enfermo, lo que tienes que sanar es que aún tú tienes unas creencias con las cuales crees que existe la enfermedad. Esto se nos dice por muchos lados, por muchas escuelas, por muchas teorías. Cada vez está cogiendo más fuerza más que nada por eso, porque también lo está confirmando la ciencia. Y esto es hacia donde vamos. Y por eso, realmente no sé si se puede hablar de sanación, porque siempre es una autosanación. Y a la única persona que tienes que sanar es a ti misma. Pero después la historia es, si todo es una proyección de nuestro estado de conciencia, cuando decimos todo es incluso el cuerpo. El cuerpo es una expresión de nuestro estado de conciencia. Pero de momento es una expresión de nuestro estado de conciencia ordinario o alterado. Los demás son una expresión de nuestro estado de conciencia. ¿Qué es lo que crea que tu cuerpo esté sano o enfermo? ¿Qué es lo que crea que los demás estén bien o estén malos, estén sanos o estén enfermos? Tus creencias, tu percepción. O sea que una autosanación simplemente es limpiarte de estas creencias que no te permiten percibir las cosas como realmente son. Las estás percibiendo según tus creencias, según tu percepción. Y de esto es de lo que se trata de sanar. Pues automáticamente tienes que darte cuenta de que tú estás creando toda la realidad, consciente o inconscientemente. Y todo lo que ves lo estás proyectando. Pues cuando algo no te gusta o algo crees que tiene que ser sanado, tanto de tu cuerpo como de los demás, ahora a partir de ahora tienes que empezar, si quieres hacer este trabajo de autoindagación y de meditación, de que lo único que se tiene que sanar es tu mente. No se sanará tu cuerpo si no se sana tu mente. No se sanarán los demás si no se sana tu mente. Todo lo está creando tu mente. Es la única cosa que se tiene que sanar. Pues la técnica que quieras utilizar es igual. Sanación cuántica, Matrix, Hoponopono, ahí tienes toda la variante. Pero lo importante es que entiendas el concepto. Porque cuando entiendes el concepto, las palabras y las historias, pues bueno, pueden ser múltiples y cada uno de nosotros incluso se puede inventar las suyas. Pero lo importante es que entiendas el concepto. Y el concepto es, fuera no hay nada. Lo que ves fuera es una proyección tuya. Ahora, aquel no es un gilipollas. Es que tú no aceptas esta parte de ti o tú aún crees que existen gilipollas. O aquel no es una mala persona. Es que tú, lo que decía el otro día, si tú crees que te vas y dejas de tu casa y crees que la pueden robar, estás creando una realidad. Si crees que no la pueden robar, sin entrar en las creencias positivas o negativas, pero bueno, al fondo las creencias están allí. Pues hay que sanar todo esto para poder llegar a un punto donde la mente esté limpia y percibas otro tipo de realidad. A esto es lo que podríamos llamar otra dimensión o la quinta dimensión. Y otra cosa, empezar a daros cuenta de lo que llega a crear la mente. ¿Sí? Toda la espiritualidad, miradlo bien, toda la espiritualidad es una creación de la mente. El Dios que conocemos es una creación de la mente. El que chista un arriba o un abajo es una creación de la mente. El que chista un tiempo es una creación de la mente. Desde la conciencia suele chiste aquí y ahora, no un arriba, un abajo, un tiempo, un espacio. No, es otra historia. Pues vigilar, porque con el lenguaje os situáis en la tercera, en la cuarta o en la quinta dimensión. Os situáis en un estado de conciencia o en otro. Y no pasa nada de decir, bueno, no, no, empezar a utilizar bien las cosas, porque el lenguaje es lo que realmente nos sitúa en un estado o en otro. Y todos sabéis el poder que tiene el lenguaje. Os amo todas. Sois todas unas gilipollas. Cambia, ¿no? No es lo mismo que diga una cosa que otra. O sea, no me digáis que el lenguaje no tiene importancia. El lenguaje te sitúa. Pues es importante que entendamos esto y por eso el hecho de sanación cuántica. No es que sea, sanación cuántica no es que sea un sistema determinado de un personaje. No, no, es un concepto diferente que lo puedes ver por muchos lados. Y es importante que entiendas qué es. Pues esto os tiene que quedar muy claras. La única cosa que hay que sanar en esta vida es tu mente. ¿Por qué no os podéis, cómo se infla el ego, sanando a los demás? ¿Entendéis? O sea que querer sanar a los demás es un acto muy egoísta. ¿Por qué no os podéis, cómo se infla el ego, sanando a los demás? ¿Lo vais entendiendo? ¿Sí? Bien. Fijaros cómo va evolucionando la conciencia. Al principio solo conocíamos, y aún para mucha gente es así, el primer nivel de sanación es la alopatía, ¿no? Lo que se llama la medicina alopática, la medicina convencional, da buena palabra, ¿no? Que es simplemente, bueno, existe el cuerpo, y el cuerpo es una máquina, y cortamos, enganchamos, y químicas y cosas de estas. No hace falta que entremos en detalles porque ya lo sabemos todos. En Oriente aparece la acupuntura, que aunque sigue tratando el cuerpo con agujas y así, pero ya tiene en cuenta la energía. Y aquí en Occidente aparece la homeopatía, como también un trabajo más energético. Una cosa que en estos momentos ha incorporado la medicina. Algunos campos de la medicina ya han incorporado la acupuntura y la homeopatía. En unos momentos determinados aparecen las terapias energéticas. Y ahí cada vez están saliendo más, ¿sí? Se se detría al tercer nivel. Pero llega un momento que nos llega ya el concepto de sanación cuántica. Sanación cuántica ya no juega ni con el cuerpo ni con la energía. Porque el cuerpo realmente no existe. Y si no existe el cuerpo, no existe ni la energía. Solo existe la conciencia. Y todo lo demás, el cuerpo y la energía, es una creación holográfica de la conciencia para poder experimentar. ¿Sí? O sea, la energía, igual que el cuerpo, es una ilusión. Solo existe la conciencia. Y por eso diríamos que es sanación por la conciencia. ¿Sí? Y como todo lo demás no existe, solo puedes sanarte a ti mismo. Es un trabajo de sanación. ¿Para qué? Para que a medida que vayas sanando tu mente, vayas creando otra realidad hasta que llega un momento que salgas del infierno y vivas en el cielo. Y volvemos a la expresión que nos han transmitido la Iglesia Católica, pero desde otra perspectiva. No como algo que está más allá ni algo muy simple. Mientras crees que estás limitado en tu mente dual y en tu mente limitada, estás viviendo tu propio infierno. Y cada uno vive el suyo. A la que sales de ahí porque lo vas sanando, de golpe te vas a encontrar que tú misma estás creando el cielo. Porque solo existes tú. Y si solo existes tú, ¿dónde está Dios? Eres tú. Tú eres el Dios de tu propia realidad. Y esto es lo que tenéis que empezar a tener en cuenta. La cuestión ahora es, ¿por qué vuestra mente, habéis dejado que vuestra mente se ensuciara de toda una serie de conceptos limitantes? ¿Qué es lo que hacen que estés proyectando una realidad desde una conciencia ordinaria? No importa el por qué. Bueno, forma parte del juego. Ahora simplemente es que lo limpiemos. Y esta limpieza es lo que llamamos sanación. Y lo cuántico, por este tipo de concepción, por el hecho de que no estás sanando ni el cuerpo, ni la energía, ni a los demás. Simplemente estás sanando tu mente. Es la única cosa que se puede sanar. La mente. Porque la mente es el filtro que hace que la conciencia crea la realidad. Y procúrate no hacerte demasiadas preguntas con estas historias porque no las vas a entender nunca. Lo que te va realmente a hacer creer que esto funciona es porque tú verás que cuando realmente sanes tu mente, cambia tu realidad. Y después es cuando entras en el proceso, en este proceso que podemos decir que es casi mágico. Le podemos llamar sincronicidades, le podemos llamar, bueno, ahora se está hablando mucho de milagros. Incluso creo que ha salido un libro que se llama La ciencia de los milagros. Y hay un libro que se llama Un curso de milagros. Porque los milagros es el estado natural de la vida. La conciencia puede crear lo que quiera y estos son milagros, no tienen límites. Y si la conciencia no puede crear lo que quiera es porque la mente está ensucia, está enferma. Y no vamos a entrar cuándo se ensució y por qué se ensució. No hace ni falta. Es un proceso que, bueno, al cabo del tiempo, pues se va produciendo. No me interesa entrar aquí de momento. Lo importante es que lo vayamos limpiando. Cuando entiendes esto, lo simplificas mucho. Y si simplemente te estás limpiando, estás limpiando tu propia mente, pues bueno, ahí no hay ningún problema de que realmente aumente tu ego, ¿no? ¿Qué? ¿Te he curado el dolor de cabeza? ¿Sí? Pues si crees en el cuerpo y crees todo lo que se te ha dicho sobre el cuerpo, que tiene unos procesos de envejecimiento, que si las células funcionan de esta manera, de ostra, que además, si os fijáis, hace unos años nos hablaban, la física nos hablaba de una serie de reacciones. Después nos vienen otros físicos y nos dicen que eso no es así, que es de otra manera. Y después nos vienen otros y dicen que esto no es así, que es de otra manera. ¿Y qué creéis? ¿Que ahora lo que dicen es verdad? A lo mejor esto puede ser eterno. O sea, ¿dónde está la verdad? Y a lo mejor dentro de un tiempo nos dirán, no, no, es que se puede vivir 300 años perfectamente. ¿Por qué no se vive? En el fondo el cuerpo está envejeciendo porque nos han hecho creer que... Claro, nos dicen tantas veces que el índice de vida está en este número, que ahora el estrés provoca esto. Nos vamos impregnando de todas estas creencias, nos lo creemos y esta es la realidad que creamos. Pero de golpe, a medida que van cambiando estos conceptos, a lo mejor los niños tendrán otros conceptos y bebiendo Coca-Cola y comiendo hamburguesas vivirán 150 años. ¿Y ahora qué? ¿Qué teoría nos creemos? Porque están viviendo de otra forma más cuántica. Y de golpe esto, claro, lo descoloca todo. Pero ya, ya lo he estado diciendo todo el rato. ¿Qué? Entrar en esta concepción cuántica es simplemente que se desmonte todo tu mundo. Y necesitarás a lo mejor un poco de tiempo para aceptarlo. Pero sobre todo, empieza ya a abrir tus ojos. Tú te imaginas que con otro tipo de mente puedas comer Coca-Cola y parecer algo, ¿no? Otra cosa que puede parecer para nosotros una cosa horrorosa. Y de golpe te veas que tus nietos, 150, 200 años, dices, ¿qué pasa aquí? ¿Me han estado engañando? Joder, es que hemos estado siempre así. Unos se creían que la tierra era plana, los otros se creían que no sé qué, los otros no sé cuántos. Y continuamente se está desmontando. No nos podemos coger esto como una verdad. O sea, que no nos queda más remedio que encontrar nosotros nuestra propia verdad. Y poderlo experimentar por nosotros mismos. Pero es cuestión de probar y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y de golpe te das cuenta que cuando cambias tu mente, cambia la realidad. Y es como aquel libro que se llamaba La única dieta, dice, no engorda lo que comes. Te engorda lo que tú crees de lo que comes. Si tú crees que esto engorda, y ahí es cuando se produce un cambio grande, ¿no? Y ves que siempre vamos a parar lo mismo, nuestras creencias. Claro, porque nuestras creencias es lo que crea nuestra realidad. Pues empezar a probar por ahí. Y esto es lo que nos puede ayudar la meditación cuando la aplicamos como una herramienta de sanación o de autosanación. Sí. Y lo hacemos de la misma manera que, bueno, simplemente esto. Conectar con la esencia. Darse cuenta del problema que quieres sanar. Al principio te pondrás con el físico. Quiero sanar este dolor de rodillas, este dolor de cabeza, esta enfermedad, esto, lo otro, ¿no? Y simplemente lo dejas en manos del ser. Tú simplemente te predispones. ¿Sí? O igual quieres sanar este aspecto de por qué ves a una persona enferma. ¿Por qué crees que en tu vida hay ladrones? ¿Por qué crees que en tu vida hay guerras? ¿Sí? Y no os quedéis, no os cerréis en la historia de, hostia, yo puedo cambiar toda la realidad. La estamos creando entre todos. Empieza a asumir esta responsabilidad de que tú lo estás, tú estás creando esta realidad. No te montes más películas. No dejes que la mente entre y te diga, no puede ser, porque esto, porque esto, lo otro. No dejes que la mente entre con ninguna teoría. Si estoy proponiendo algo muy fuerte, ¿no? Bueno, es cuestión de ir haciendo poquito a poquito y empezar a tener tus pequeños milagros. Y a partir de ahí, ir jugando, 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 hasta que, hasta ver dónde hay, todas las posibilidades que hay, ¿no? Lo puedes hacer de una forma como una meditación tuya, simplemente, pues, haciendo esta meditación donde te conectas con la esencia. Dejas que la mente plantee el problema. El problema puede ser que realmente estás experimentando un malestar o una enfermedad. El problema puede ser que experimentes un problema mental, una angustia o lo que sea. El problema puede ser que no acabas de funcionar bien a nivel de las relaciones. El problema puede ser que no tienes suficiente dinero. El problema es lo que sea. Ir viendo lo que tú estás viendo como un problema. Y a partir de ahí, conectar con la esencia y dejar que la esencia... O sea, cómo abrirte a que la esencia resuelva esto. Si estás en un punto donde necesitas aún hacer algo, puedes utilizar incluso los sistemas tradicionales de ponerte las manos donde te duele. O incluso si sientes que tienes que sanar a una persona, le pones las manos. Este es un juego que aún puedes jugar si te apetece. Y ahí ya no me pidas cómo tienes que poner las manos, lo que tienes que hacer. Ahí te dejas fluir, ¿no? Pero lo importante siempre es que tienes que tener muy en cuenta que en realidad te estás sanando a ti. Pues fíjate lo curioso. Si eres un terapeuta, tú no eres terapeuta para sanar a los damas. Todos los clientes que te vienen van a ser un reflejo para hacerte ver lo que tienes que sanar tú. Pero sabes lo que va a pasar y ahí es donde ves que la cosa puede cambiar mucho. En el momento que tú te hayas autosanado, automáticamente ya no te vendrá ningún cliente. Tendrás que cambiar de oficio. Es así, pero ya estarás en otra historia. No te tienes que preocupar. Claro, pues hay que vigilar mucho porque estos terapeutas que están creando una situación donde quieren que los clientes duren tiempo porque es su economía, estas personas no están haciendo un trabajo auténtico consigo mismas. Están atrapados en una realidad totalmente falsa. Pues la pregunta, la cuestión es, yo estoy haciendo un curso para mí. Pero la gente que viene es para que yo sane lo que aún no tengo sanado. Cuando lo tenga todo sanado, seguramente pues aparecerá otra cosa. Y me tendré que dedicar a otra cosa. Y no es una cuestión de los demás, los demás, los demás. No, porque cuando yo me haya sanado, todos vosotros estaréis sanos. Porque cuando yo me sano, vosotros también os sanáis. ¿O no? Bueno, yo creo que de momento os estáis sanando. Cada vez más. A los que os conozco hace tiempo, no sois los mismos de siempre. Cuando ya esté totalmente sano, desapareceréis de mi vida. ¿O no? ¿O estaremos viviendo todos iluminados en otra dimensión? ¿Qué más da, no? Lo importante es que en el proceso tú cada vez te vayas sintiendo mejor. Que cada vez tengas menos problemas de relaciones. Que cada vez tengas más abundancia. Que cada vez estés más relajado. Que cada vez tengas menos problemas de ansiedad y de todas las historias. Y cada vez todo sea mucho más divertido. Mucho más simple. Y que realmente digas, ¡guau! ¡Qué guapo que es vivir! O simplemente ser. Y así es cuando realmente vas cambiando de dimensiones. Vas cambiando de realidades. Vas dejando la tercera dimensión y vas yendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Hasta conectar con la esencia. Donde solo hay esencia. ¿Sí? Y esto no puede suceder si estáis preocupados por los demás. ¿Lo veis? Como ir hacia adentro y ser tú mismo es un acto que, desde la tercera dimensión, puede parecer muy egoísta. Y ahora lo bueno que tenemos, claro, antes los maestros cuando decían esto, uf, parecía que ahora lo tenemos muy bien. Porque ya lo tenemos como bien sustentado por la física. Y cada vez parece que va con más fuerza, ¿no? Con lo cual ya no tendremos ninguna excusa. Para decir, no, no, es que los otros, los otros, no hay otros, no hay nada afuera. Solo echéis esto. Tú eres el dios de tu propio universo. ¿Tenéis alguna pregunta sobre esto? El otro día me llegó un libro que hablaba sobre cómo medir el nivel de energía de las personas, ¿no? A nivel de campo electromagnético y campo energético. Y entonces decía que los grandes sanadores, según el péndulo, tenían un nivel de energía, no sé si de 180 grados, ¿no? Bueno, es igual el número. Y en función de lo que tú podías sanar a los demás o no, tu nivel de energía era mayor o menor. Entonces, mientras hablabas estaba preguntándome esto, ¿no? Yo decía, entonces el grado de fe, porque al final es un tema de fe, creencia, va relacionado con el nivel de energía que se va amplificando. ¿Qué era eso, no? No sé, me lo preguntaba, ¿sabes? ¿Le puedo contestar? Me sale una cosa. Según lo que he hablado esta mañana, cuando uno escribe un libro, lo escribe según su creencia, según su credo, según las ganas que tiene de comunicar y lo que tiene, igualmente que sanar a sí mismo. Es como que no hay más. Lo que dice el libro, no nos lo tenemos que tomar a feciado. Es su percepción, lo que él piensa. Yo lo que he estado repitiendo durante todo el intensivo, y lo vuelvo a insistir para que lo tengáis muy claro, hay un momento en tu evolución, y creo que si estáis aquí es porque es el momento adecuado para escucharlo, donde si quieres ser tú mismo y quieres llegar a tu esencia y quieres este punto de autosanación ya completo, tienes que olvidarte de todos los libros, de todas las creencias, de todas las ideologías. Volvemos siempre a lo mismo. Porque si no nos volvemos a perder en los conceptos. Si son los conceptos, ¿de quién? Por lo que tienes que ver es que este libro es un reflejo tuyo. Este libro lo estás creando tú, porque de alguna manera el inconsciente te está haciendo ver que estás atrapado en estas creencias. ¿Qué certeza tienes de que existe la energía? ¿Qué certeza tienes de que se puede medir la energía? Porque los médicos te dicen, ellos trabajan con un paradigma, ¿no? Donde esto, con esto pasa esto, si tienes esta enfermedad esto es curable o no es curable, pero ¿por qué tienen ahora un índex tan grande de curaciones que no saben por qué ha pasado? Que podríamos decir milagrosas. Tienen un historial que al principio era como una cosa que sucedía de vez en cuando, pero ahora ya se les está desbordando hasta el punto de que algunos se están empezando a plantear a mirar las cosas de otra manera. Pero claro, tantas, 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 tantas gente que se está curando de cosas que parecen incurables, ostras, les está rompiendo su paradigma. O sea, a lo mejor no funciona así. Primero es, bueno, lo que pasa, una casualidad, ¿no? Pero ahora ya está cogiendo cada vez más fuerza, con lo cual esto se lo tendrán que plantear. Y se tendrá que replantear todo, ¿no? Y cada uno se lo tendrá que replantear a su nivel. Yo lo siento, estoy llevando a un lugar que es totalmente diferente al que estábamos acostumbrados. Porque claro, normalmente lo que hacemos es comparamos un libro con otro, una teoría con otra, que si esto y lo otro. Y está muy bien este proceso. Hasta un cierto punto. ¿Qué es lo que pasa? Ahora, aquí ahora lo que toca es el próximo paso para ti, para la humanidad. Y que os quede claro que me estoy hablando a mí mismo. Albert, esta mañana comentabas que teníamos que tener una intención cuando queríamos hacer algo. Cuando te tienes que sanar, estás conectado con el ser, tienes que tener la intención de volver a que todo estuviera como antes. Por ejemplo, tienes una inflamación, por poner un ejemplo, tienes una inflamación, cuando tú te intentas autosanar, aunque tengas que sanar tu mente, ¿tienes que poner la intención de que todo vuelva a ser antes, de que esa rodilla estuviera inflamada? No. El problema es que no nos damos cuenta que muchas veces la enfermedad lo que nos quiere es llevar más allá de lo que estamos haciendo. Te diría que casi siempre la enfermedad no es nada más que un mecanismo para hacerte ir más allá, ¿no? Y hacer cambios. Si lo que tú pides es regresar a lo de mismo, no es realmente una sanación. Esto es un autoengaño. Tú simplemente lo que tienes que hacer es poner la intención para que aquello se libere, para que aquello... pero después lo que puede suceder... Eso no lo entiendo. A ver, si yo pongo una intención, la intención está... a ver... La intención es salir de ahí. Vale. Y salir de la pobreza o la falta de dinero es salir del dolor o es salir de esta relación que nos estanca. Pero tú no sabes... o sea, tú me dices, ¿qué volverá antes? No. Al contrario. A lo mejor tú estás mal con tu marido o con tu hijo o lo que sea y tú dices, quiero sanarme, ¿sí? Pero te piensas que la sanación será volver a antes, ¿no? Y no, a lo mejor la sanación es dejar a tu marido para que así puedas encontrar otra forma de vivir. Entonces solamente tengo que poner la intención sin ningún resultado. Sin ninguna expectativa. Vamos, eh... Sí. ¿Cómo? Sí. Entonces es poner la intención en mi mente para sanarme sin tener ningún resultado. No. Porque si tú esperas volver como antes... Sí, sí, vas bien. Ah. Sí, 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 correcto, correcto. Ah, he dicho que no. Sí, no, correcto. Sí, sí. Entonces es poner la intención sin ningún resultado en mi mente para quitarme el problema que estoy teniendo. Sin ninguna expectativa. Porque si dices ningún resultado no pasará nada. Ah, vale. Sin ninguna expectativa hacia el resultado que va a venir. O cómo va a producirse. O cómo va a producirse también, ¿no? Y cómo. Y normalmente veréis que cuando dejáis que sea la esencia que resuelva la historia, casi siempre os sorprenderá. Casi siempre veréis que lo que os vendrá es mucho mejor que lo de antes. Y después es cuando veréis que en el fondo la enfermedad o el malestar o la situación en la que estáis estancados no era nada más que un mecanismo para que hagáis un salto. Una llamada de atención. Claro. ¿Sí? En cambio cuando pedimos que vuelva a lo de antes, ahí no, no se va a producir porque no es este el sentido del malestar. No es este el sentido de... Y por eso normalmente se tiene que hacer sin expectativas. O sea, tú tienes que confiar. O sea, es que es como desde la mente condicionada en que estás viviendo ahora, empieza a dar cada vez más protagonismo a este ser que tú eres o al Dios que tú eres para que vaya cambiando la realidad y te haga evolucionar. Esto es lo que realmente es la autosanación y esto es lo que realmente nos trae la meditación. Entonces, cuando tú dices que no tenemos que juzgar, realmente yo enlazo ahora mismo todo, cuando tú dices que no hay que juzgar, cuando juzgamos estamos creando una creencia en nuestro interior que nos hace daño a nuestro cuerpo físico a la hora de la verdad. Porque me estoy viendo reflejada en lo que crees. Sí. La cuestión es que muchas veces se confunden, no hay que juzgar con el me aguanto el juicio, que es diferente. Si me estoy aguantando y me estoy reprimiendo el juicio, en el fondo estoy juzgando y no me doy cuenta de que en realidad el juicio viene para llamarme la atención de que hay un credo, hay una creencia ahí detrás que me está limitando y que me está haciendo juzgar. Hay que ir a la mente, no hay que reprimir el juicio. No, eso lo tengo claro. Es como romper el síntoma, ¿no? De alguna manera. Eso lo tengo claro, porque si yo estoy pensando... A ver, si yo pienso en lo que ha dicho Albert antes, ¿no? Tú eres... No estoy llamándote gilipollas, es que no... Llámame lo que quieras. No, tú eres gilipollas es porque yo estoy viendo tu gilipollece en mí, ¿vale? Entonces, si yo voy a mí... Al contrario. Al contrario. ¿Estás viendo tu gilipollece en ella? ¿Ves tu gilipollece en mí? Bueno, es igual. Si yo soy tu y tú eres yo, ¿quién es la gilipollece? Lo has dicho al revés. Si yo lo estoy viendo en ella es porque está en mí. Sí, lo has dicho al revés. Ah, pero antes me he equivocado al revés. Sí, sí. Vale, me he equivocado al decirlo. A lo que yo me quiero referir, si yo lo veo en ella es porque lo tengo yo, ¿no? Sí. Entonces, para sanarlo, lo único que tengo que ir es a mi mente y cambiar la creencia. Pero como tú no sabes qué es lo que es mejor, es cuando te conectas con la esencia y dejas que sea ella que de alguna manera haga el proceso. Sí. Entonces, cada vez que yo quiera cambiar algo, lo que tengo que hacer es hacer ese anclaje, como estábamos hablando antes. Sí, ahora lo haremos. Haremos la meditación toda entera, sí, sí. Lo importante ahora es que entendáis el concepto, para que después cuando hagamos la meditación, entendáis, que sepáis lo que realmente estáis haciéndose. Lo que tenéis que tener claro es que todos los problemas que tenéis los ha creado la mente, ¿sí? Y lo que no podemos hacer es crear, arreglar un problema que ha creado la mente con la propia mente. Lo que se trata es de salir de ahí y conectar con la conciencia, o el ser o la esencia, como lo queráis llamar, y dejar que sea ella que arregle la situación. Con lo cual, estás utilizando continuamente, son pequeños trucos para que continuamente estés conectando con la esencia, hasta que llegará un momento, como os decía antes, que ya estarás continuamente viviendo desde la esencia. Y ya no tendrás que estar sanando y todo será fluyendo. Y cuando haya algo que realmente ves que se tiene que sanar, como ya tendrás mucha experiencia y mucha práctica, pues simplemente harás esto, ¿no? Pues ahora verás que tendrás muchos motivos. Me voy a conectar con la esencia para arreglar mi economía, voy a conectarme con la esencia para arreglar mi cuerpo, voy a conectar con la esencia para rejuvenecerme, voy a conectar con la esencia para vivir más años, voy a conectar con la esencia. Y así poco a poco dirás, ¡guau! ¿Cuántas cosas puedo cambiar? Y te darás cuenta de la creatividad que tienes dentro y que puedes ir creando, 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 sin fin. No me diréis que esto no es maravilloso. Sí, es la polla. Pero claro, si tú dices, no me lo creo, estás cerrando el proceso y tienes toda la libertad del mundo para hacerlo, porque puedes crear tu realidad. O no. O no. A mí me gustaría explicar cómo me he dado cuenta esta mañana, cómo llegaba la sanación de hoy. Me he dado cuenta cómo podía dar permiso a que se creara una realidad engañosa. O podía crear la realidad desde mi verdad. A Pepi se ha acercado a darme un abrazo. Y le he dicho, no quiero abrazarte. Y dice, no, si te voy a abrazar yo, digo, es que no quiero que le des un abrazo. Y le he puesto las manos así y digo, respeta mi espacio físico. Y se ha retirado. En ese momento he conectado con esta comprensión. Si le daba el abrazo, no era fiel a mi verdad. Estaba creando una realidad, una mentira, en la que ella era protagonista o coprotagonista de la película. Si yo no quiero esta película para mí, por amor a mí y por amor a ella, no la puedo hacer partícipe de esa película. Aunque mi mente, en los siguientes minutos y unas cuantas horas, ha estado allí diciéndome, mala amiga, incomprendida. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, pero yo allí, sintiendo este poder, el poder dentro de mí, honrando mi cuerpo físico. No permitiendo que nadie haga con mi cuerpo físico actos que no son de amor, sanando esta parte de mi historia. Con muchas ganas de irme a la piscina a bañarme, ¿no? Y cuando he acabado la clase, las ganas de irme a bañarme. Y cuando iba a la piscina, me he encontrado, lo que hace tres años, he evitado encontrarnos cuando he venido a este lugar, una serpiente. Hemos caminado juntas, hasta que ella iba más rápida que yo, y se ha escondido en un agujero. Y yo me he ido a la piscina. Ha sido maravilloso. Puedo decir... La pureza. Conectado con la pureza. ¿Puedo decir una cosa con respecto a esto? Como yo, de alguna manera, me dejo fluir, estaba sentada, han empezado a salir, tal, y veo a Asun allí, ¿no? Y dentro de mí, he sentido que me han dicho, levántate, que tienes que ser el vehículo para que Asun se dé cuenta. Me he levantado, he ido a darle el abrazo con todo mi amor, pero sabiendo que tendría un rechazo. Y lo ha aceptado. A mí me había pasado a dormir. Por lo tanto, de alguna manera, si he sido tu vehículo para después, a lo mejor, sentirte un poco mal, porque somos amigas, no me importa. Yo he ofrecido también la hora del desayuno con unas pinturas. Le he dicho, no, gracias. Monse, me ha pedido permiso, me ha pedido permiso para darme un beso, le he dicho, no, gracias. Tú también. Todos habéis sido mis sanadores, pero porque yo me he entregado a vosotros. Y este es un milagro. El cambio de percepción. ¿Sí? El cambio de... De percepción. Del libro, la desaparición del universo no es mía, ¿eh? No, no. La foto es mía. O sea que gracias por ser auténticos. A ti, gracias a ti. Gracias a ti. Por demostrar tu autenticidad. Bueno, yo quiero contar mi experiencia también que he tenido. Yo siempre, para creer, he necesitado ver, ¿vale? Siempre me he encontrado con personas que me daban su enseñanza a través de su propia enseñanza en la vida. Y eso es lo que les había iluminado, ¿no? Entonces, cuando yo hice mi curso de chamanismo, me salió a la tierra como mi madre, ¿no? Y yo decía, joder, mira que elegirme una roca como madre en su desprecio, ¿no? Total que después empecé a hacer trabajos con la roca y hoy he dado dos o tres cabezazos en la meditación y me he sentido así un poco culpable de no haber seguido la clase. Y entonces he salido y he hecho la meditación fuera. Entonces he subido ahí arriba, me he puesto en contacto con el árbol, hemos intercambiado energías, pero yo estaba en falta con la roca, ¿vale? Total que me he bajado hacia allá y me he ido a sentar en una roca y estaba llena de musgo. Yo estaba muy húmeda y entonces yo con mi precaución de no mojarme el culo y todo este rollo, pues he seguido hacia adelante. Y mira por donde se me ha representado una roca limpia de musgo, tremenda de grano y voy a poner mi culito allí. Total que he puesto mi culito allí en la roca y me he puesto en contacto con ella, he querido fusionarme con ella, sobre todo hacer las paces con ella, por mi falta de honestidad hacia ella, ¿no? Y total que he empezado a hacer ejercicios del despertar de la glándula pineal y bueno, cuando tenía el árbol en la profundidad, pues bueno, pues bien. Veía la tercera dimensión que ya me ofrece de por sí el ver el campo, pero se me ha proyectado de otra manera. En esto que he querido al árbol que estaba más cerca ver cómo hacía el cambio. Y en esto que veo, hago el ejercicio y veo que el árbol desaparece. Yo lo que quería poner en proyección es lo del observador, ¿no? Y entonces el árbol desaparece. Lo he vuelto a hacer otra vez y el árbol ha vuelto a desaparecer. Y lo he hecho por tercera vez. Y entonces me he pensado, yo todavía aquí muy terrena, he dicho, a lo mejor es una cosa de mi imaginación, ¿no? Y le he dicho, este dedito lleva conmigo 56 años. Si ha estado siempre, no va a desaparecer. No desaparece. No somos nadie. Somos mucho. Te vas con tu hermana solo con nueve dedos. Bueno. ¿Tenéis alguna pregunta? La última oportunidad para hacer preguntas. Sí, yo quiero que me matices una cosa. Has dicho que cuando dejes de estar sano... Perdón. Cuando estés finalmente sano... Nadie vendría. Que ya no atraerías de alguna manera. Que todos, cada uno de nosotros nos trabamos aspectos tuyos, por ejemplo, que estaban como todavía por resolver. De alguna forma, ¿no? ¿Y quién te dice que eso es así? Y no sencillamente que ya está sano. Lo que pasa es que tienes un mensaje que compartir. ¿Dónde está el límite? Yo lo que he ido viendo es que en los años que llevo haciendo cursos y clases, estáis viniendo tipos de gente diferente. Y al final te vas dando cuenta de que la gente que viene, pues al principio, cuando empiezas, te sacan de quicio y esto y lo otro, ¿no? Y bueno, hasta que un día te das cuenta que están ahí para sanar lo que tú realmente, pues, no aceptas, ¿no? En el momento que sanas esto, de golpe te cambia la gente. Este tipo de gente ya no viene y viene a otra. Con aquella ves lo que realmente tienes que sanar. Mejor puedes tardar un curso, dos cursos o incluso tres años. Cuando realmente aquello lo has ido sanando, de golpe te viene otro tipo de gente. Pues la gente que estáis aquí ahora en este grupo no tiene nada que ver con la gente que está... Esto me está diciendo que mi vida y mi mente se está sanando porque estoy creando otra realidad o estoy atrayendo otra realidad, ¿no? Que dejaréis de venir o a lo mejor no es que no venga... O a lo mejor cuando dentro de unos años, cuando haga el curso, pues ya no vendréis con problemas. Ya querréis otra cosa. O sea, pues como que siempre veo que lo que está a mi alrededor está ya como el paso que yo necesito hacer es el mismo que necesitáis vosotros. Y por eso pues no me viene gente que quiere que le explique de qué va la alimentación o no viene gente que me explique... Ya no viene a mí porque de alguna manera yo no los estoy creando. Ya forma parte de otra... Y esto es lo que me ha hecho comprobar cómo ha ido cambiando el tipo de público. O sea, años atrás yo hablo de esto porque a lo mejor lo hacía, aunque fuera a nivel teórico, ¿no? Pero aún no lo había experimentado y dos o tres se largaban. Y habían reacciones y habían movidas y los cursos para mí eran cargosos, ¿no? Y me daba cuenta que era una estrenación. Ahora para mí los cursos cada vez son más livianos. Yo en los cursos... ¡Wow! Me siento... Ahí me llamo mujer y dice... ¿Qué? ¿Cómo va todo? ¡Buf! Porque tengo que bajar a dos chicas, pues si no me quedo. Oye, nos quedamos. No, a ver. ¿Entiendes? Pues claro, tú te das cuenta de que yo miro mis primeros cursos y miro ahora... ¡Uf! ¡Qué sanación ha habido! ¿Sí? Y vosotros sois el reflejo. Sí, te comprendo perfectamente. Por eso te preguntaba que yo creo que siempre vas a seguir atrayendo gente, ¿eh? Si tienes un mensaje que compartir, aunque tú ya estés sano. Bueno, este ya no lo sé. ¿No te parece? Este ya no lo sé. Tampoco quiero entrar en expectativas. El límite era... Me refería a que... Me acuerdo que una vez Mugi nos estuvo diciendo... La cuestión está en que cuando algo de fuera te perturba, algo de fuera que sabemos que no existe. Que no es más que una proyección tuya. Pero cuando ves algo y te deja de alguna forma indiferente, es para que puedas constatar que ya no hay problema en ti, ¿no? Con respecto a eso, no hay resonancia. Y en cambio, cuando algo de fuera te perturba, todavía hay una parte de ti que debe ser sanada. Y entonces, supongo que la misma historia podría ocurrir en cuanto a compartir un mensaje con los demás. Si todavía el curso se te hace, pues eso, complicado o tal, pues supongo que... Yo creo que hago cursos porque creo que aún necesito gente. En el momento que ya no crea esto, pues me voy a ir a la montaña y me voy a cultivar, yo qué sé, setas alucinógenas. No pienso estar así siempre. Voy a limpiarlo. Está abonando ya para setas. ¿Has captado más o menos, sí? Sí. ¿Una pregunta más? ¿Lo entendés o estáis totalmente descolocados? No, no. ¿Sí? Bueno, lo importante es entenderlo. Lo de Asun ha sido bestial, pues, tú. Bestial, ¿eh? O sea, yo espero ser tan sincera conmigo como tú lo has sido contigo misma. Bueno, espero no porque si no, no lo voy a conseguir. Vamos a hablar con propiedad. Pero bueno. Mira, es más, si lo de Asun te ha tocado es porque la autenticidad que ves en ella está en todo. No, no sé, pero me han pasado. Es que ha sido tan bonito, que me he sentido muy bien con su explicación. Bueno, y lo bonito es esto, ¿no? De que yo lo que estoy viendo es que a lo mejor en los primeros cursos, pues, bueno, no hace demasiado, pues, todo era más turbio y así, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta de que también se están produciendo despertares. Y no solamente comprensiones, sino despertares. Y cada vez habrá más, ¿no? Y por eso la diferencia es que cada curso va a ser diferente. Y es igual que toques la misma teoría, porque en el fondo es igual la teoría, ¿no? Yo estoy escuchando las mismas cosas continuamente, ¿no? Lo importante es que a mí me entusiasma, ¿no? Ver que se está despertando todo a mi alrededor. Que se está iluminando mi mundo. Al final escribiremos la trece. Verás que saldremos de aquí. Seremos invisibles al final. A mi hermana ya le falta un dedo, tío. Y se ha cargado un centenar de árboles ya, ¿no? Y un centenar de árboles tampoco están, ¿no? Pues una de las cosas que también tenéis que tener en cuenta es que las cosas no son permanentes. O sea, la gente se piensa, uy, ya está, ya he tenido una iluminación. Y vamos subiendo, bajando, subiendo, bajando, entrando, saliendo, como le queráis llamar, ¿no? O sea, si hablamos de dimensiones, pues yo lo siento a veces, bajas a la tercera porque te encuentras allí, pues de golpe te das cuenta y te vuelves a la cuarta. Después cuando estás solo mejor te vas a la quinta para decirlo de esta... Vivirlo así, no os sentáis que, ay, ahora lo he perdido. Es un juego, pero veréis que poco a poco las cosas se van estabilizando. Los maestros dicen, tienes un pequeño satori, que es una pequeña comprensión, dura un instante. De golpe otra vez tienes otro satori que es más intenso y dura un poco más. Y así van habiendo, van habiendo, van habiendo, hasta que llega un momento que ya, pum, se ha instalado, ¿no? Y eso no quiere decir que incluso cuando te hayas instalado no hay un momento que se pierda, porque la vida es así, no es nada, nada está estable, ¿no? Pues no os sintáis culpables de decir, ah, ya lo he pillado, ya lo he perdido. Bueno, lo has pillado, pues ya está, ya lo has pillado, no se pierde, ¿sí? Y verás como poco a poco esto va creciendo. ¿No se pierde nunca? No. Cuando tú has visto algo ya no se pierde. Puede estar una temporada sin verlo, pero vuelve. Dice Einstein que cuando ha habido una pequeña expansión en el cerebro, le decía que nunca volvía a coger su tamaño original. Sí, cosas así, o a lo mejor si lo hablamos a un nivel científico, pues en el cerebro se producen conexiones neuronales que se llaman sinapsis, ¿no? Pero a lo mejor cuando eres pequeña solo tienes tres, y a medida que vas aprendiendo y tienes comprensiones, pues se abre otra y otra y otra y otra y ya está, y se quedan abiertas. ¿Sí? Y a medida que vas abriendo hasta que llega un momento en que todo se ilumina y ya no lo pierdes. O si lo pierdes es momentos tan pequeños que prácticamente no te importan o incluso a veces también está bien bajar y hacer una excursión a la tercera dimensión a ver de qué va la historia, ¿no? A ver cómo están. A veces es como que la bombilla se funde, la cambias y ya está, ¿no? Y la forma en que tú tienes de sanar a los otros para hablar este lenguaje es muy importante hacerles ver que la única manera de sanarse es salir de esta dimensión. La enfermedad existe en la tercera dimensión, ¿sí? ¿Para arriba no existe? Existen de otra manera y cuanto más vas subiendo, cada vez hay menos, ¿no? Porque al final entenderás, la enfermedad la crea la mente, prácticamente toda la enfermedad la crea la mente, ¿no? Pues si sales de la mente, básicamente pues va desapareciendo la enfermedad, ¿no? Pero hay que vigilar porque si tú entiendes lo que crea la enfermedad, tienes que saber jugar bien, ¿no? Pues si tú a la persona le curas, le das jarabes, le pones puntos y todas estas cosas, está bien como parches puntualmente, pero si no vamos a limpiar la mente, si no vamos a sanar la mente, nunca habrá una verdadera sanación, ¿sí? Pues es importante que entendáis esto y por eso entenderéis lo que es la sanación cuántica, es la verdadera sanación. Lo otro son para ir tirando dentro de esta dimensión, pero la historia de que quieres ir tirando, ¿de qué nos sirve vivir hasta los 90 años si tienes que estar todo el rato tomando pastillas y haciéndote chequeos cada dos por tres y te das cuenta que las personas mayores se pasan prácticamente todo el día en la consulta del médico? ¿De qué te sirve? Si tú quieres vivir 90 años o quieres vivir con conciencia, con intensidad, y como decía aquel que se convirtió en macrobiótico, porque le dijeron que si era macrobiótico, a los 80 aún podría follar. Una buena motivación. Bueno, yo le dije, no sé si es la macrobiótica o es tu creencia, pero tú sigue para adelante. Pero a él lo que realmente le motivaba es yo que he llegado a los 80 años y quiero que la cosa funcione, porque con pastillas y consultas de médico, ¿esto qué tipo de vida es? Y esto es lo que tenemos que ver. Y salir de este juego tan estúpido y tan... bueno, estúpido cuando lo ves, que quiera jugar, pues bueno, es su juego, pero dramático sí que lo es. Yo lo que he aprendido es que cuando la mente está enferma, bueno, enferma, está tóxica o como la queramos llamar, pero ya no sé qué vocabulario utilizar, ¿no? Es como que le manda esa información al cerebro y el cerebro está en contacto con nuestros órganos, que son los que se enferman, pero la enfermedad no es enfermedad, es el cartel de que te está anunciando de que algo en tu cuerpo está mal, pero no a nivel corporal, sino a nivel mental. El jefe está dando malas órdenes y todo el ejército está... Y es esto, claro, es lo que tenemos que ver, está muy bien matizado. La enfermedad como un aviso, ¿no? Un aviso para que volvamos al centro. ¿Vamos a pasar a la práctica? No aceptas esta parte de ti o tú aún crees que chisten gilipollas. O aquí él no es una mala persona. Es que tú, lo que decía el otro día, si tú crees que te vas y dejas de tu casa y crees que la pueden robar, estás creando una realidad. Si crees que no la pueden robar, sin entrar en las creencias positivas o negativas, pero bueno, al fondo las creencias están allí. Pues hay que sanar todo esto para poder llegar a un punto donde la mente esté limpia y percibas otro tipo de realidad. Esto es lo que podríamos llamar otra dimensión o la quinta dimensión. Y otra cosa, empezar a daros cuenta de lo que llega a crear la mente. ¿Sí? Toda la espiritualidad, miradlo bien, toda la espiritualidad es una creación de la mente. El Dios que conocemos es una creación de la mente. El que chista un arriba o un abajo es una creación de la mente. El que chista un tiempo es una creación de la mente. Desde la conciencia suele chiste aquí y ahora, no un arriba, un abajo, un tiempo, un espacio. No, es otra historia. Pues vigilar porque con el lenguaje, o situáis en la tercera o en la cuarta o en la quinta dimensión, o situáis en un estado de conciencia o en otro. Y no pasa nada de decir, bueno, no, no, empezar a utilizar bien las cosas porque el lenguaje es lo que realmente nos sitúa en un estado o en otro. Y todos sabéis el poder que tiene el lenguaje. Os amo todas. Sois todas unas gilipollas. Cambia, ¿no? No es lo mismo que diga una cosa que otra. ¿Qué? O sea, no me digáis que el lenguaje no tiene importancia. El lenguaje te sitúa. Pues es importante que entendamos esto hoy. Y por eso el hecho de sanación cuántica. No es que sea sanación cuántica, no es que sea un sistema determinado de un personaje. No, no. Es un concepto diferente que lo puedes ver por muchos lados. Y es importante que entiendas qué es. Pues esto os tiene que quedar muy claras. La única cosa que hay que sanar en esta vida es tu mente. Porque no os podéis, como si infla el ego, sanando a los demás. ¿Entendéis? O sea que querer sanar a los demás es un acto muy egoísta. ¿Lo vais entendiendo? ¿Sí? Bien. Fijaros cómo va evolucionando la conciencia. Al principio, sólo conocíamos, y aún para mucha gente es así, el primer nivel de la sanación es la alopatía, ¿no? Lo que se llama la medicina. Que tu cuerpo esté sano o enfermo. ¿Qué es lo que crea que los demás estén bien o estén malos, estén sanos o estén enfermos? Tus creencias, tu percepción. O sea que una autosanación simplemente es limpiarte de estas creencias que no te permiten percibir las cosas como realmente son. Las estás percibiendo según tus creencias, según tu percepción. Y de esto es de lo que se tiene, se trata de sanar. Pues automáticamente tienes que darte cuenta de que tú estás creando toda la realidad, consciente o inconscientemente. ¿Sí? Y todo lo que ves lo estás proyectando. Pues cuando algo no te gusta o algo crees que tiene que ser sanado, tanto de tu cuerpo como de los demás, ahora a partir de ahora tienes que empezar, si quieres hacer este trabajo de autoindagación y de meditación, de que lo único, lo único que se tiene que sanar es tu mente. No se sanará tu cuerpo si no se sana tu mente. No se sanarán los demás si no se sana tu mente. Todo lo está creando tu mente. Es la única cosa que se tiene que sanar. Pues la técnica que quieras utilizar es igual. Sanación cuántica, Matrix, Hoponopono, ahí tienes toda la variante. Pero lo importante es que entiendas el concepto. Porque cuando entiendes el concepto, las palabras y las historias, pues bueno, pueden ser múltiples y cada uno de nosotros incluso se puede inventar las suyas. Pero lo importante es que entiendas el concepto. Y el concepto es, fuera no hay nada. Lo que ves fuera es una proyección tuya. Aquel no es un gilipollas, es que tú. Bien, buenas tardes. En este rato me gustaría hablaros de la meditación y la sanación. O mejor aún, la palabra sería autosanación. Porque en realidad, siempre te estás sanando a ti mismo. Y para hablar de esto tenemos que hablar un poco del concepto cuántico. Y por eso le podríamos llamar sanación cuántica. Sanación a través de la conciencia. Siempre se nos ha dicho en las tradiciones orientales, y ahora lo está confirmando la física, de que realmente todo lo que vemos es una ilusión creada por nuestra percepción. Y nosotros estamos aquí, o allá, o no sé dónde, para sanarnos, para regresar al origen, a la conciencia pura. Pues lo que vemos fuera es un reflejo de nuestro estado interno. ¿Sí? Y siempre están apareciendo las personas o las situaciones o las cosas que nos están reflejando como estamos nosotros interiormente. Pues tenemos que empezar a olvidarnos de que estamos sanando a los otros. Esto es una concepción o una percepción falsa de la realidad. Porque a la que tú empiezas a creer o a reafirmar que existe el otro, es como que le estás dando fuerza o le estás dando vida a la película que estás creando. Es como si de golpe te creyeras que esta película de risa o esta película de miedo pues es real. Y es simplemente una proyección tuya. ¿Sí? Pues siempre, siempre es una autosanación. Siempre. Si ves a alguien que está enfermo, lo que tienes que sanar es que aún tú tienes unas creencias con las cuales crees que existe la enfermedad. Esto se nos dice por muchos lados, por muchas escuelas, por muchas teorías. Cada vez está cogiendo más fuerza más que nada por eso, porque también lo está confirmando la ciencia. Y esto es hacia donde vamos. Y por eso, realmente no sé si se puede hablar de sanación, porque siempre es una autosanación. Y a la única persona que tienes que sanar es a ti misma. Pero después la historia es, si todo es una proyección de nuestro estado de consciencia, cuando decimos todo es incluso el cuerpo. El cuerpo es una expresión de nuestro estado de consciencia. ¿Sí? Pero de momento es una expresión de nuestro estado de consciencia ordinario o alterado. Los demás son una expresión de nuestro estado de consciencia. ¿Sí? Pues, ¿qué crea la sensación